Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 361 del manga de Boku no Hero Academia. Así es, en esta ocasión continuamos con el combate de los tres grandes contra Shigaraki, explotando las máximas virtudes de cada uno, además de dejarnos una señal de que tal vez Shigaraki podría tener salvación. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 361 está titulado Anomalía, haciendo referencia a esto que menciono, es decir, la aparición de Tenko Shimura. Pero bueno, comenzando directamente con el episodio, se nos dice que las palabras de Mirio despertaron sus recuerdos. Así es, como recordaremos en el capítulo anterior, Mirio le dijo en la cara a Shigaraki que él no tenía amigos, y esa era la razón por la que no comprendía las cosas. Y como nos dimos cuenta, estas palabras afectaron directamente a Shigaraki, ya que sí, Mirio se pasó, de eso no se habla. En este momento observamos como en el interior de Shigaraki, al parecer, Tenko Shimura todavía sigue consciente, y estas palabras por parte de Mirio hicieron que una vez más se reactivara. En algún momento, Deku ya nos había mencionado que había alcanzado a escuchar a Tenko Shimura dentro de Shigaraki, y en este momento, una vez más, ha despertado. Es por esa misma razón que una vez que Mirio le dijo a Shigaraki que no tenía amigos, Shigaraki, bastante molesto y furioso, dice que está completamente equivocado, ya que sí tiene amigos. Mikun y Tomo-chan dicen que en verdad soy un buen chico, y Mon-chan siempre está emocionada de salir conmigo. La verdad es que esta escena fue excesivamente sorpresiva y nos muestra el punto débil de Shigaraki. Honestamente, todos hacen referencia a la escena de Malcom, en la cual este directamente le dice a Riz que no tiene amigos, y Riz se ve visiblemente afectado. Tú no tienes amigos. Mamá dijo que ya no hablará sobre eso. Pues básicamente a Shigaraki le ha pasado lo mismo. Este es un tema sensible para él, ya que Shigaraki le grita a Mirio, claro que tengo amigos de verdad. Y después de esto, Mirio se queda completamente sorprendido sin saber lo que ha pasado. Algo que Mirio al darse cuenta de que este era un tema sensible, simplemente dice, yo lo siento, Mirio siempre muy respetuoso. De esta forma observamos que los pensamientos de Mirio se da cuenta de que esta reacción es fuera de lo común, dándose cuenta de que parece que ha tocado un nervio sensible, por lo que no debería haber mencionado eso. Por otro lado se da cuenta de que su cuerpo principal es mucho más duro que el resto de tentáculos que tiene alrededor, y esto significa que sus ataques ni siquiera pueden romper la parte exterior de su piel, siendo esto terrible. Ya que como recordaremos, uno de los principales problemas de Mirio es la potencia, y a pesar de la ayuda de Nejire, al parecer no es posible hacerle ni el más mínimo rasguño a Shigaraki. Por otro lado, ahora pasando con Shigaraki, este se nota visiblemente afectado y dice que siente como si se estuviera dividiendo, ya que a pesar de que se supone que su cuerpo está completo y que debería haberse asimilado totalmente con Shigaraki, aún hay algo que no se ha disuelto completamente. Y este no es Tomura ni All for One, es el mismísimo Shimura Tenko. Por lo que sí, esto nos da una clave muy importante de lo que podría ser el final de Shigaraki, ya que como sabemos, Deku está empecinado en salvar a este chico, y se nos está mostrando en este momento que al parecer sí hay posibilidades. Así que veremos cómo se desarrolla la trama de Shimura Tenko, y si realmente él será la clave para detener a All for One. Y es debido a que Shigaraki se da cuenta de que algo malo ocurre en su mente, que no puede permitir que las cosas alarguen mucho más tiempo, y extender la pelea más de lo necesario. Así que tiene que acabar con esto lo más rápido posible. De esta manera observamos cómo Shigaraki decide ignorar a Mirio, el cual a pesar de que Shigaraki no puede hacerle daño, tampoco es que Mirio pueda hacerle ningún daño a él. Dirigiéndose ahora contra Bakugo y Bajins, y diciéndole a Mirio que no piensa seguir perdiendo el tiempo con él. En este momento observamos cómo antes de comenzar todo esto, Mirio generó un plan, diciendo que tanto Tamaki como Negire iban a atacar primero, para que después Mirio pudiera sacar a Bakugo. Además de que él actuaría como distracción para ganar el mayor tiempo posible, debido a que él es prácticamente invulnerable. Mencionando que a pesar de todo esto, claramente no serán capaces de retrasarlo por mucho tiempo, y es justamente donde entra Tamaki, ya que Mirio tratará de ganar el mayor tiempo posible para que tenga eso listo. Y en este momento observamos cómo Shigaraki se prepara para atacar a Bajins y Bakugo, mientras Bajins está dando todo para intentar detenerlo. A mi parecer Shigaraki está reconociendo la amenaza que es Bakugo y el daño que le causó anteriormente, por lo que sabe que si los héroes no tienen la suficiente potencia para hacerle daño, como el caso de Mirio, no importa lo que puedan hacer moverse, simplemente no podrán derrotarlo. Así que acabar con Bakugo es la prioridad. Además de saber que en este punto prácticamente Bakugo no puede moverse, aunque como All for One lo dijo en determinado momento, un héroe acorralado es mucho más peligroso. Pero bueno, en este momento, antes de que Shigaraki logre atacar a Bakugo, observamos la aparición de Neire, la cual sin duda alguna está teniendo una participación súper importante, ya que está aprovechando su cuirca al máximo, atacando a distancia y reforzando a sus compañeros. Sin duda alguna, una contribución bastante genial. Por otro lado, a pesar de esto, Shigaraki menciona que construyeron esa fortaleza flotante con el propósito de derrotarlo, pero la verdad es que ellos terminaron construyendo su propia tumba. Es en ese momento donde Shigaraki logra asestar un golpe directo contra Neire, y comenzamos a ver un flashback de su parte, ya que al parecer en primera instancia nadie soportaba a Neire debido a que pensaban que se creía superior a todos los demás, ya que era muy afortunada debido a tener un quirk tan poderoso y una belleza extrema. Así es, debido a ser tan bella y poderosa, nadie quería acercarse a Neire y creían que era insoportable. Aunque realmente lo que siempre quiso era conocer a los demás y mejorar con sus compañeros, pero cada vez que intentaba acercarse a ellos simplemente huían. Así es, Neire no puede comunicarse. Pero bueno, aquel que rompió esta maldición fue el mismísimo Tamaki, el cual con la vergüenza extrema que lo caracteriza, se acercó a Neire y le dijo, ¡Ey! ¿Quién es tu superhéroe favorito? Replicando lo que hizo Mirio en el pasado. La verdad es que esta escena es realmente God y nos marca el inicio de una extraordinaria amistad, ya que Neire nos explica que gracias a ese esfuerzo por parte de Tamaki, tuvo la oportunidad de conocer mucho mejor a todos, lo que le permitió convertirse en alguien mucho más fuerte. Es por esa razón que Neire explica que el verdadero potencial de la combinación con Nucopia toma muchísimo tiempo en ser desarrollado. Es por eso que tanto Neire como Mirio saben que no hay nadie más que pueda lograrlo, solo Tamaki. Y es en ese momento donde se nos muestra una de las escenas más espectaculares del episodio, ya que sí, tal como lo habían planeado, Tamaki está preparando uno de los ataques más poderosos que hayamos visto, ya que como sabemos el Quirk de Tamaki consiste en convertir en poder todo aquello que come, por lo que sí, antes de esta guerra se dio un verdadero festín. Pero al parecer algo importante de su Quirk es que no tiene límites, es decir, él puede seguir utilizando y combinando todas aquellas cosas que come. Básicamente este ataque me recuerda mucho a lo que hizo All for One en su segunda batalla contra All Might, el hecho de combinar una enorme cantidad de Quirks para así potenciar su ataque. En este caso Tamaki lo está realizando de la misma manera, creando una especie de brazos super mutante y quimera. La verdad es que se ve bastante extraño pero espectacular. Y por si fuera poco, al parecer este ataque será potenciado con el Quirk de Neire. Así es, básicamente todo el poder de los tres grandes se verá reflejado en este ataque. En ese momento vemos como Neire y Mirio dicen que este poder no tiene límites, y si hay alguien que puede hacer algo es el mismísimo Suníter. Declarándonos que el don de Tamaki despierta. Y si, básicamente el don de Tamaki tiene un potencial bastante elevado, ya que se comporta en parte como un Multiquirk, ya que gracias a todo lo que puede comer, puede combinar su potencial para lograr una bestialidad como la que estamos viendo. Pero bueno, sin duda alguna era bien conocido que el potencial de Tamaki era bastante elevado, y en este punto nos demostrará su capacidad. Obviamente ya vimos que Mirio se ha dado cuenta que el cuerpo principal es el objetivo, y es aquel que tiene que recibir el mayor daño posible. Pero obviamente las cosas no serán tan sencillas. Aún así tengo muchísima fe en este ataque de Tamaki, a mi parecer será completamente bestial, y será uno de los ataques más poderosos que hayamos visto en Boku no Hero Academia. Muy probablemente si logre dañar muchísimo a Shigaraki, aunque también me temo que podría tener repercusiones muy graves en Tamaki, ya que él será el claro objetivo de Shigaraki al considerarlo su principal amenaza. Pero bueno, de esta manera termina el capítulo, la verdad es que me ha dejado con muchas expectativas, honestamente el capítulo está cortísimo, espero que Horikoshi se encuentre bien, o tal vez este fue el momento ideal en el que creyó que era correcto dejarnos, ya que en el próximo capítulo podríamos estar viendo cosas espectaculares. Pero bueno, de esta manera terminamos el episodio, me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a la Estadal Mora, Santiago de la Cruz, Ernesto Albornoz, Cisneros Beat, Alcojo Gamer, Emanuel Castro, Luis Macosta, Alex Gamer, Armo, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. No, 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 no.